Tres días después, los destrozos siguen siendo visibles en Alcanar. Todo para tirar. Es que no se puede tampoco clasificar nada porque es que está todo hecho una mierda. Muchos establecimientos siguen llenos de lodo. Vamos a quedar todo el fin de semana y hasta que quede esto un poco digno. Y los vecinos tratan de salvar algunos recuerdos. Algunas no, todas. Porque había un armario ahí que estaba lleno de ellas y... En Covisa Toledo también tratan de volver a la normalidad. Aunque saben que todavía... Queda mucho tiempo hasta que volvamos un poco a la normalidad, a limpiar todo, los muebles... Intentaremos salir como se pueda. En algunos casos, familias enteras trabajan sin descanso. Amigos, primos, tíos, en fin. O sea, te levantas hasta que te acuestas. Pilar acababa de reformar su cocina tras el paso de Filomena. El sábado se terminó y ahora estamos otra vez. Ha empezado otra vez de cero. Y a los destrozos se le suma ahora. Hemos perdido todo y encima lo poco que nos ha quedado están robándonos. Como ella, Soraya también lo ha perdido todo. Mi casa está destrozada. Mi casa está inservible. El agua llegó a metro y medio y todos los enseres los he perdido. En décima de segundo se acaba todo. Por eso esperan que los seguros y las ayudas les permitan empezar de cero.